Buenos días, buenas tardes y buenas noches preciosa gente de Ozon Mi nombre es Blackgame y estoy de vuelta para traerles una nueva entrega en Transistor Como se darán cuenta tuve que hacer un par de cambios en el tema de la resolución Espero que no sea demasiado notorio, pero fue por un tema netamente técnico A ver, me dicen que me acerca acá a la plaza de Goldwalk Si, y que se fue super rápido Cerca de donde, a donde diablo estoy No sé, donde diablo pretenden que llegue Pero ya estuve aquí, ¿cierto? De hecho creo que entré por acá, claro Entré por acá y salí por el otro lado O sea que no saqué, no saqué nada en el canal Según yo, había hecho algo O sea, había, debería haber algo que hacer aquí, ¿no? Anteriormente quedó de información Acércate, a ver No, no, no hace nada que estoy acerco No, tampoco puedo romperlo, ¿sí? Ah, sí, pues, muy bien Excelente, así que necesito la derecha para poder romper Sí, qué diablos es aquí ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué este juego es tan críptico con los datos que te da, weón? O sea, entiendo que sea bonito y todo Pero, ¿por qué? ¿Por qué? No veo razón No, justamente aquí no hay nada, al menos Pero no puede ser el solo propósito de este canal El haber tenido una pelea A ver, este terminal no entró, ¿sí? WorldWalks sigue desconectado Más preguntas, esto es la evacuación del popular distrito de Cloudbank A ver La zona noreste de Cloudbank ¿Son de lo que no hay? ¿Y qué puedo comentar? A ver, las autoridades descartan cualquier relación entre su investigación y la desaparición O sea, o sea que ahí hay gente que está desapareciendo A lo mejor eso tiene relación con el tema de los compadres que se están convirtiendo en armas O sea, me imagino, weón Que por ahí tiene que haber alguna especie de conexión ¿No? Ha lavado el trabajo de hecho de policía el 18 Bla, bla, bla Pura wea informativa poco importante sobre la policía De las que están plagadas las noticias hoy en día A ver, ¿qué podemos comentar? Sí, lo sé El acceso a Godwak va a seguir cerrado durante un tiempo Sí, mejor no ser demasiado claro con las cuestiones que estamos comentando Me pregunto si el juego me premiará por hacer comentario en todas las cuestiones que estoy viendo Ahora quiero un combate para probar mi habilidad de intercambio Aquí está Ya, súper Y aquí hay un compadre que se está protegiendo, ¿no? A ver, veamos qué hay hacia acá Desprimiremos un poco antes de lanzarnos a la acción Hay hartas juegas que están protegidas Y estos tentáculos no son difíciles de matar Así que debería aprovecharme de eso Buscar las posiciones en las que puedo matar a ambos Y... eso, a ver Aprovechemos ese... pequeño momento Ah, ahora salieron los cuerdos ¡Uh! ¡Ah, pero! ¡Maldición, me equivoqué, botón! Ya, esto va a ser interesante Puedo tomar control de ese compadre o en síntar más cerca Bloqueado ¿Por qué está bloqueado ese compadre? Ah, ¿por qué no puedo atacarlo? No, ¿por qué está bloqueado? Con switch Ah... ¿Por qué no voy a dejar de usar el switch? A ver, voy a otro lado a usar el wall Me importa una raja lo que pueda decir en el juego Ahí, vamos a eliminar ese movimiento Vamos a hacer un salto hacia acá Aquí ya tenemos que acomodarnos Y mandar una doble brecha Y después tengo que usar el jump tantas veces ¡Uh! ¡Pum! Ya Ya Ah, por eso está bloqueado Porque está... El compadre delante Entendí Una doble brecha Me muevo acá Hago spark Y después puedo salir con el salto hacia acá En general no creo que sea muy difícil este combate Creo que ya estoy manejando un poco el truco De este... De este juego ¡Uh! ¡Fum! ¡Fum! ¡Maldición no! ¡Maldición no! Ya A ver Ya, puedo usar el switch para cambiar a ese compadre Y hacer que dispare al otro socio Entonces, en ese tiempo que el compadre distrae Hago doble yont ¡Ja! Me muevo Mando una brecha hacia este lado Y salgo corriendo por acá Me imagino que eso puede ser efectivo, ¿no? Y lo tengo más control... ¡Ya! Y los compadre está pelando en trevios así que eso me conviene Porque me da tiempo para recargar Ya El tema es que esta cuestión está a punto de descontrolarse Esto se va a descontrolarse ¡Ja! 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 Ah, caché tarde, bueno Así que tal vez lo que yo quiera hacer es usar dobles jumps Para avanzar hacia este lado Y mandar una brecha que golpea a ambos para estar dos Eso está golpeando a los dos, ¿cierto? Sí, súper Así que puedo deshacer el último Y tratar de mandar un spark Y usar los jumps para correr como condenado ¡Boom, bich! ¡Oh, mierda! ¡Se me había olvidado esa weá! No, no, no te voy a regenerar, culiao Ya Es tan tranquilita el tema esta De este juego O sea, los temas de batalla que aparecen usualmente Que como que No te dan tantas ganas de jugar Como conflictivamente Sino que como que tomarlo con paciencia, relajado Ya listo, con eso termino la batalla ¡Woohoo! ¡Oh, igual falta caída para subir de nivel! Ya, pero con el Switch podemos tomar un poco La magia de la batalla Usar El campo a nuestro favor ¡Woohoo! Otro punto de acceso, buen Pero como que Siento que al haberme quitado el crash Perdí mucha capacidad de meter daño Lamentablemente Creo que El tener tanto control Va como en contra de eso Ok, en cualquier momento me van a asustar ¡Puta weón! ¡De fíjate, po! Ya A ver que hay ya que seca ¿No puedo pasar así ya? Meh Entonces, ¿por qué hay un camino así ya? Bueno, al menos hay una muralla No invisible como en otros juegos Mira, loco ¡Woohoo! No pensé que eran como pajaritos ¡Qué tierno! A ver La raya de Goldwark ¡Sí, sería bonito weón! Este mundo es tan hermoso weón Es tan lindo Están tierno Tan bonito Bueno, hay puzzle Ah, hay otro combate ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una especie de satélite? A ver No sé qué diablos puede ser ese satélite Explodeamos un poco Solamente hay un par de maquete explosivos al parecer Ah, y está como bloqueado Mmm, interesante Entonces lo mejor que puedo hacer es tratar de usar el switch Para decir que eso puede atacar Y atacar en esta dirección Y... ah, no tengo tiempo para salir Rayos Eso puede ser complejo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué diablos acaba de pasar? ¿Por qué? No, no ¿Por qué no? ¿Por qué no pasó nada? No entiendo A ver Entonces mi objetivo primordial es acabar con ese satélite Literalmente se llama animadora ¿En serio? ¿En serio juego? A ver Pero no me conviene moverme Así ya Hacia este sector Porque Voy a andar con el compadre acá Pero si me muevo hacia acá Aquí hay otro cacharro que está protegido Y que me voy a tratar de atacar Bueno, necesito dar la vuelta para seguir vivo Y... oh, shit Hacer tiempo, hacer tiempo, hacer tiempo, hacer tiempo ¿Usted que puedo atacar? Ya, super Mejor que ese cacharro se haya alineado, güey Porque sí puedo andar una segunda derecha Y... Salir en esta dirección Usando el switch para irme con seguridad ¡Boom! Y ahora switch ¡Hermoso! ¡Oh, maldición! Tengo que agarrar esa célula de regener... Esa célula antes de que se regenere La tomo Y después salgo Y mando doña derecha Que iba a pegarla a los dos compadres ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Por qué no puedo pegar a los dos compadres? ¡Ah! ¡Ah! Sí, llegan los dos Muy bien, hermoso ¡Oh! Y fuera Chao, vieja No, hijo No No Y aquí estoy en buena posición Y ahora no No, culiao Voy a tener que usar brechas como para darme espacio para seguir aprovechando todo el espacio de combate Digamos La arena que me han ofrecido Hmm, interesante Voy a hacer el jump acá Un golpe y jump acá ¡Wow! Y así gano distancia Y seguridad Mis puntos de vida están a salvo ¿Y ahora se ha metido este compadre ahora? Sigue ahí ¡Oh, oh! Calla todo el tiempo que me he hecho haciendo ese puro movimiento Y ahora voy a Tener que salir cagando ¡Uh! Pero, buta, si me cambié la cámara mejor Todas mis habilidades en la cooldown Todas mis habilidades en la cooldown Ya, a ver, era ahí, weón Era ahí ¡Era ahí! ¡Pum! Get reguerino, hija Supongo que sí Ya 20 puntos de experiencia más Hmm ¿Por qué esto es tan misterioso, weón? ¡Otro punto de acceso! ¡Yes! Por favor y gracias Quiero un nivel más para poder seguir explorando Quiero seguir explorando las habilidades que tengo A ver Bueno, si ustedes no están dando cuenta Estoy con una lámpara Porque está lloviendo y está súper oscuro todo, weón No veo nada ¿Una Capsi? Ah, no Sí, supongo que aquí estamos ¿Y qué es aquí? ¿El teatro? ¿Y aquí vengo al teatro? ¿Qué es lo que quieres, Red? ¿Por qué no me dices que quieres? ¿Qué será lo que quiere la Red? No, no hay nada aquí Oh, otra habilidad Eh, me quedo de auto, muy bien ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos, weón? ¿Por qué está desierto todo? ¿Por qué hay nadie? Bueno, y dijo algo el fiel ¡Wow! Chucha, madre, weón Se pitiaron a todos ¿Y de dónde salen todos estos compadres? Esa es mi pregunta Oh, fuck my life Eh Pues el proceso ha mejorado Una damisela, pero ¿está sola? Es una damisela en peligro de mí ¡Ja, ja! Ah, verdad que está guapo Se ven cagando Se me había olvidado eso ¡Wow! Ya Messi me tiene animadores Y hierbajos A ver Mira Vamos a hacer esto Voy a mandar un golpe ahí Y vamos a avanzar acá Y vamos a mandar otra derecha Hacia acá ¿Sí? Sí Tratar de tomar el mayor Control que podamos de este Campo de batalla ¡Wow! Para atrás Y hacia atrás de nuevo Ya Vamos a tratar de mandar otro John Doble No, no, perdón Otra derecha Doble Eso es lo que quería decir Y el tema es que tampoco me sirve Tomar control de esto Porque No sé hasta qué punto Estoy Logrando Algo de efecto Con Con mi Switch Porque No tengo ningún otro juego Que dispare Y que pueda ser una amenaza Para salvar a damisela ¿Cómo que la Pienso ¿En serio salió el primer bridge? Ah Pensé que lo había borrado Rayos Eso va a ser un problema Ya pero tengo tiempo Y no tengo la damisela Atrás de mí Así que estamos Estamos tranquilos Me pregunto si puedo hacer Una doble brecha Que golpea a ambos animadores A ver Hermoso Bueno Qué buena brecha No me voy a quedar aquí Y después voy a empezar A moverme Hacia la damisela Y eso va a ser el peligro Ya pero la damisela No está logrando nada Vamos a darle un golpe A ese weón Dar otro derecha Y un jump Rapidamente Para el otro lado Para escapar Y agarrar la célula Entonces estamos tranquilos Bien Como hay harto terreno No tengo Que temer Por la damisela Que se me acerca Así que Tranquilo Una weón fácil De vez en cuando Es súper bueno Tener algo fácil Que hacer en el juego En un juego De tan difícil Uy Uso un yonde ¿En serio? ¡Wow! Ya Ya weón No está ahí Ahí está ahí Ya No me conviene Pitearme Las paredes Que están acá en medio Porque si no Me viene la chucha A ver ¿Quiero hacer eso? No Yo quiero Atacarlo por detrás Exactamente Ya No me queda tiempo Para hacer nada más Así que No voy a sacar El spark y el movimiento Y voy a Usar el jump Para salir Hacia acá Super ¡Boom bitch! Por supuesto Yo siempre tengo Como dar combate ¿Me estás subestimando Espada mía? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no confías En mí Y en mis talentos? Ya ¿A cuál de todos? ¿Puedo pegar a la ruta En todo caso? A ver ¡Boom! ¡Perra! Fuera de mi camino ¡Uyón! Tiró caleta Cresta No contaba con eso ¡Mierda! Son súper rápidos ¡Esta hueá! ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu Fucking madre! No estoy ofendiendo La madre de nadie De eso me espero Porque No sé de repente Como estoy hablando Fuera de esto Alguien se lo pudo Marmar ¿Y por qué no mate Ese hueón? ¡Muere concha de tu madre! ¡Muere! ¡Boom! Ya ¿Y quién falta? ¿Quién falta? Así que hago uno más Ahí está el hueón Era ahí ¡Boom! ¡Woohoo! Sí, están todos muertos Weón Todos están fucking muertos Todos fucking muertos Ya ¡Woohoo! Y todavía no tengo nada nuevo Weón Solamente es un capítulo de avance Y nada más Entretenido que eso Espero que al menos Haya sido entretenido Para usted Porque para mí El juego es bastante divertido Bastante tranquilo Bastante quieto Bueno Antes de irme Quiero comentarles Que Para Porque me ha llegado la duda De que hay gente Que dice que no voy a subir Nada más en mi canal personal Y eso es mentira Porque Tengo varias series Que había dejado Como a medio ser Y que voy a terminarlas Pero también voy a seguir Juegando otras cosas En mi canal Porque siento que No todo lo que subo Puede llegar a otro Así que eso Muchas gracias por vernos Y nos vemos en un próximo video Hasta entonces Adiós Y nos vemos en un próximo video Gracias por vernos Gracias por vernos